Una investigación sobre un caso que podemos considerar que es un caso muy grave. En el centro de salud de Upané, una mujer joven de 20 años, negaba, por cierto, esa es la primera información, Iván, que otros detalles tenemos, estar embarazada, dio a luz a un bebé que supuestamente murió en el vientre 24 horas antes de haber acudido allí, producto, dicen, de una herida. ¿Qué pasó? Efectivamente es lo que se está investigando. Esto ocurría esta mañana en el centro de salud de la ciudad de Upané. Todo fue registrado por cámaras de seguridad el momento en que llega esta joven de 20 años refiriendo a sufrir fuertes dolores en la zona del vientre. La primera pregunta que le hacen es, ¿estás embarazada? Ella lo niega, sin embargo, luego de una inspección, verifican que ella tenía un avanzado nivel de dilatación y que estaba lista para dar a luz. Realizan el trabajo de parto en este centro asistencial. La joven da a luz a un bebé que lamentablemente nace muerto y ya a simple vista se notaba una herida punzocortante en la zona de la cabeza y tras una inspección preliminar se supo que el bebé tenía una data de muerte de entre 24 a 48 horas. Le hacen la consulta pertinente a la joven que acaba de ser madre y ella entonces dice que al llegar a ese centro asistencial sufrió golpes por parte del personal de Blanco. La fiscalía toma muy en serio esto, revisa las cámaras de seguridad que por fortuna se cuentan con estas imágenes desde el momento en que la mujer llega hasta el momento en que es atendida y se escucha incluso que ella en ese momento refería que supuestamente sufrió golpes un día antes en el Hospital Nacional de Itagua en donde también se descartó que esto haya ocurrido por eso la fiscalía ordena la autopsia a este recién nacido esto se concretará mañana en horas de la mañana en la morgue judicial de Asunción porque estamos hablando de una muerte como mínimo dudosa se sospecha de que se pudo haber tratado de un intento de aborto que no se pudo llevar a término es una sospecha al menos que tiene la fiscalía justamente la gente de Isi Sánchez es quien está a cargo de la investigación la escuchamos en la siguiente nota ella dio incluso algunas manifestaciones que cayó en contradicción puesto de que el día de ayer en el Hospital Nacional ella consultó, presentó el certificado médico nos provee la obstetra, el médico obstetra y efectivamente ella manifiesta de que primero que ella al ingresar le golpearon en el Centro de Salud de Upane cosa que nosotros podemos descartar puesto que tienen circuito cerrado hemos, desde el inicio hasta el final desde que ella ingresó hemos observado el circuito cerrado tiene, se escucha hablar incluso manifiesta de ella de que supuestamente en el Hospital Nacional le habían golpeado a ella pero, en el circuito cerrado pero nosotros cuando llegamos al Centro de Salud fuimos a hablar con ella y ella nos manifiesta que al llegar en el parné la médica obstetra supuestamente le somete serios golpes y eso no se puede constatar constatan lo contrario en el circuito cerrado y entonces caen contradicciones ella en realidad y entonces y